Si quieres que te cortesie, si quieres que te cortesie, molinera de santianes, si quieres que te cortesie, haré olvidar a quien ames. ¿Dónde va la niña para no volver? Voy a la fonte de la hada, voy a la fonte de la hada, por agua para mi querer, ¿dónde va la niña para no volver? ¿Dónde va la niña para no volver? ¡Gracias!